Hoy en Draw My Life, el terrible castigo de Loki. Anteriormente te hemos hablado sobre el Ragnarok, la batalla del fin del mundo de la mitología nórdica. Y aunque este episodio queda cerrado, hoy te vamos a hablar sobre uno de los acontecimientos más importantes antes de este sangriendo combate. Hoy te traemos la historia del castigo más fuerte que ha recibido un dios. Te estoy viendo a través de tu pantalla e intuyo que eres un berserker, así que si quieres aumentar tu poder, suscríbete. Todos conocemos a Loki gracias al universo Marvel. Sí, sí, ya sabemos que te ha robado el corazón, a nosotros también. Aunque sea uno de nuestros favoritos, Loki es el dios del caos. Y su poder más importante es la capacidad para cambiar de formas. Atento a este detalle, aunque si eres fan me imagino que ya lo sabías. Antes de que ocurriese el Ragnarok, Baldur, dios de la luz y la justicia, hijo de Odín y Frigg, y probablemente el dios más querido de los nórdicos, estaba siendo atormentado por terribles sueños sobre su muerte. Ante la preocupación por su hijo, Frigg se dirigió ante todos los seres vivos de los Nueve Reinos para pedirles que prometieran que ninguno le haría daño a Baldur. Después de que todos accedieran, Frigg quiso poner a prueba las promesas, por lo que organizó una reunión entre los dioses y las diosas. Baldur se posicionó en el medio mientras los dioses le rodeaban. Comenzaron a arrojarle objetos, pero nada le hacía daño. O sea, todos cumplían su promesa. Sin embargo, meses después, como parte de su rutina, los dioses se reunieron de nuevo para comprobar que mantenían sus intenciones de cumplir su promesa. Baldur se puso en el medio y los dioses lo rodearon. Todos comenzaron a lanzarle objetos una vez más. Loki se encontraba sentado en la esquina, aburrido y disgustado como siempre, mirando el espectáculo. Era el único dios que no había participado en ninguna de las reuniones. Mientras todos participaban, una anciana llamada Pog decidió acercarse a Frigg para expresarle su disgusto con la situación. Pog no entendía por qué los dioses trataban de hacerle daño al gran Baldur cuando él era más que luz para el mundo. Frigg le explicó a la anciana por qué los dioses le lanzaban objetos a Baldur y que todo formaba parte de una promesa. Intrigada, la anciana comenzó a indagar y le preguntó si realmente no había nada en los Nueve Reinos que le hiciera daño a Baldur. Frigg, con dudas ante la pregunta, le dijo que solo había una cosa que no había prometido no hacerle daño. Un muérdago. Pero como era tan insignificante y pequeño, no valía la pena obtener su promesa. La anciana, después de recibir esta respuesta, se apartó. Y, ¿adivina qué? ¿Te acuerdas de aquel detalle al que te dije que estuvieras pendiente? Pues la anciana era, nada más y nada menos, que Loki transformado. Loki se alejó del bullicio y fue en búsqueda del muérdago. Con el muérdago en la mano, lo transformó en una flecha y se volvió a unir a las festividades. El hermano de Baldur, Hod, era ciego, por lo que no lanzaba cosas a Baldur. Loki utilizó esto a su favor y comenzó a decirle a Hod que no estaba bien que él no pudiera jugar. Convencido de la injusticia, Hod tomó la flecha y se la lanzó a Baldur. Baldur cayó muerto en el acto. Todos quedaron estupefactos, sin palabras. Frigg salió corriendo a socorrer el cuerpo de su hijo, mientras que los demás dioses lloraban sin cesar. Hermod, al ver a su madre fuera de sí, salió rápidamente al inframundo para ofrecer un rescate a cambio de la vida de su hermano. Cuando llegó a las tinieblas, habló con Hel, hija de Loki y diosa del inframundo, quien accedió a liberar a Baldur si todos los seres de los nueve mundos accedían a su regreso. Hermod regresó feliz con esta noticia, pues Baldur era querido por todos. Al llegar a Asgard, le informó a su madre lo que le había dicho Hel. Juntos enviaron mensajeros por todos los reinos para confirmar el sí a la salvación de Baldur. Sin embargo, solo un ser se opuso al regreso de Baldur, la giganta Tog. Debido a la negativa de Tog, Hel se quedó con Baldur. Pero una vez más, los trucos de Loki estaban detrás de la tragedia. Y cuando los dioses enteraron que Loki había suplantado a Tog y además había conspirado la muerte de Baldur, ya fue suficiente. Decidieron que era hora de que Loki tomara un trago de su propia medicina. Loki, al saber la gravedad de la situación, no se quedó quieto y rápidamente organizó un plan de escape. Llegó a una montaña en medio de la nada donde se construyó una casa con cuatro puertas para poder observar quién se acercaba. Todos los días se transformaba en salmón y se escondía en el agua de Franangur's Force. Cuando caía la noche, volvía a su forma humana. Odín, desde su alto trono, pudo ver el lugar donde se escondía Loki. Inmediatamente reunió a los dioses y se dispuso a capturarlo. Loki, reflexionando sobre cómo lo iban a atrapar los dioses, descubrió que un amasijo de cuerdas podría capturar a un pez. Así que empezó a tejer una red de pesca, la primera de su clase, y la lanzaba al río para idear formas de escapar de ella. Un día, mientras tejía la red, se dio cuenta de que los dioses lo habían encontrado. Y sin pensarlo dos veces, tiró la red al fuego, se convirtió en un salmón y se lanzó al río. Con la inigualable inteligencia de Gvasir, el dios de la sabiduría, quien vio los restos de la red en el fuego, los dioses supieron rápidamente dónde se escondía Loki y cómo atraparlo. Tejieron la red y la tiraron al río. Pero Loki era demasiado inteligente para ser atrapado fácilmente. Cada vez que los dioses extendían la red, Loki se libraba de ella saltando. Sin embargo, Thor pensó que si un oso podía capturar un salmón mientras saltaba, entonces esta sería la manera perfecta para atrapar al traidor. No fue hasta que Loki dio un audaz salto para llegar al mar que Thor lo atrapó por la cola. Los dioses llevaron a Loki a una cueva y lo pusieron encima de tres rocas. Luego lo ataron a las rocas con las entrañas de sus hijos que habían muerto tratando de defender a su padre. Los dioses querían matar a Loki para vengar la muerte de Baldur. Pero Loki tenía un pacto de sangre con Odín, que decía que a pesar de tener sus diferencias, eran como hermanos. Por eso, Odín no pudo permitir la muerte de Loki. Pese a ello, el encarcelamiento le parecía un castigo poco severo para un traidor así. De esta forma, Skadi, la diosa del invierno, ideó un castigo lo suficientemente severo para Loki. Amarró una serpiente a una estalactita que se encontraba sobre el dios, para que cuando el animal salivara, el veneno tóxico cayera sobre su cara y así ir quemándole poco a poco hasta que muriera de dolor. Al enterarse de lo que había pasado, Siguna, la esposa de Loki, le prometió a su marido que se quedaría junto a él para ayudarle. Allí, ella sostenía un plato para evitar que el veneno cayera en la cara de Loki. Cuando el plato se llenaba, entonces Siguna se apartaba cuidadosamente para vaciarlo. Sin embargo, esto no evitaba que el veneno cayera en la cara de Loki, pues la tóxica solución continuaba cayendo aunque Siguna vaciara el plato lo más rápido posible. El dolor era tan y tan horrible que Loki gritaba con todas sus fuerzas y se retorcía sin parar. Se dice que cada vez que Loki hacía esto, los humanos en la Tierra y los dioses en Asgard sentían como la Tierra se agitaba creando gigantescos terremotos. Loki permaneció en la cueva hasta los días del Ragnarok, cuando se logra desatar las cuerdas y hace temblar una vez más la Tierra. Si quieres saber más de cómo pasó el Ragnarok, aquí te dejamos el vídeo. Apuesto que Disney no te había contado esta historia de Loki, pero no te preocupes, que para eso está Draw My Life. Sabemos que no puedes vivir sin nosotros. Déjanos en los comentarios si te gustaría conocer más sobre la mitología nórdica. Y si todavía no te has suscrito, ¿a qué esperas? Hazlo cuanto antes si no quieres desatar la ira del gran Loki. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.